Ya está en Barcelona el unicaje y se van a enfrentar en semifinales y en Barcelona el que será el rival de Real Madrid con Caja Sol el partido de San José en Vista Alegre lo vamos a ver en directo en la Dora Televisión Española En la NBA, Lakers ha perdido el tercer partido de la final de la Conferencia Oeste en la cancha de Zenit 118-109 Pago a Sol 23 puntos y 9 rebotes con el Bryan 36 y el Camino de Rebote por cena de todos a favor de los Sanz Amar Stude Meier con 42 puntos y 11 rebotes y las 15 asistencias del básico anadiense de Zenit Mañana cuarto partido también en cancha de Zenit En la otra final los Celtic ganan por 3-0 a Orlando La cuarta victoria definitiva puede llegar hoy en la cancha de Orlando Y una última previsión Europea sub-17 de fútbol hoy España-Portugal Después de haber ganado los dos primeros partidos ante Francia y Suiza a la selección española le vale con el empate pero cuidado que si pierde puede quedar fuera de semifinales Gracias Pepe, hasta luego El presidente del próximo partido también en la cancha de Edvarden continúa su carrera en parada de trasfocerse con el primer mejor actor en el festival de Cardsport-Sanz a la selección en el diótes de Juan de Ecuador en el árbitro a recoger el galardón con una auditoría a rebosar la señalada con él Francisco, ¿te loico? Daniel López tenemos estas cosas y te quiero mucho ...y valoraciones que la prensa francesa habla este lunes del corazón de los hombres en referencia a la romántica dedicatoria de Javier Bardem a Penélope Cruz. El actor, distendido y amable en todo momento, eleva sus acciones con este premio que comparte con el italiano Elio Germano, que le coloca en muy buena posición para poder incluso volver a los Óscar con Vieti Paul. Con la misma tranquilidad que respira su película, celebrado por otra parte La Palma de Oro, el realizador tailandés La Pichapón, Veracetacul. Tim Barton explicó que les produjo este bello sueño que es Tío Gumbi, una meditación al estilo oriental sobre la vida después de la muerte. España participa en la producción a través de Monseñor Rosa Gómez y compensada su lucha por el cine de autor. Es algo increíble, ¿no? Yo puse por esta película hace un año, tuve la intención de saber que va a ser una buena película, efectivamente es una buena película, aunque en apariencia difícil hay que dejarse llevar por ella y la prueba es de que un jurado tan competente como el que había, presidió por Tim Burton, pues la ha apoyado, ¿no? No puedo, no doy crédito, estoy súper contento, claro. Bien amortizado, también este canto por los franceses con foto y en portadas de Matías Malric, mejor director por turné, Xavier Boubois, que se llevó el gran premio por Deso a Medellín, y Juliette Vinoche, mejor actriz por copia conforme de Abasquiar Ostami, que esta vez sí acertó el vestuario y mostró el carterito de apoyo a Jafar Panaji, que sigue en huelga de hambre. Los del cine han levantado el campamento y Cannes vuelve a quedar hoy en manos de los jubilados. El Museo Fuguey Cannes conmemora el centenario de la muerte del pintor francés, Enric Housseau, uno de los primeros del modernismo. Un artista fuera de los, otro cadenicista, que con una supuesta inocencia en sus cuadros, puede traer una temática muy grande y corteja. ¡Gracias!